Hoy todos sabemos que la mejor forma de construir followers, gente que te siga y que la gente te lea constantemente, es que tengas la capacidad de crear contenidos. En esta ocasión, les voy a enseñar cómo crear un curso, un curso que te pueda ayudar a viralizarse y poder expresarte y enseñar lo que seguramente sabes hacer mejor que otros. Empecemos. Método cómo crear un curso interactivo, atractivo y relevante para que se viralice. Contexto. Dar y recibir. Hoy tenemos la gran oportunidad de que el Internet es una gran plataforma universal y gratuita para poder expresarnos. Hoy más que nunca tenemos la gran posibilidad de dar para recibir. Es por eso que se me antojaba mucho enseñarles cómo hacer un curso viral para que tu conocimiento y tu inspiración pueda llegar a muchos países, a mucha gente y poder impactar de forma positiva. La educación se debe democratizar y la mejor forma de democratizar, la educación es sabiendo cómo hacer buena comunicación, buena educación a través de los medios sociales para que a través de ellos podamos llegar a gente que nunca te hubiese manejado en el pasado, poder enseñarle y poder interactuar con ellos. A diferencia de la comida, compartir conocimiento no es dividirla, sino multiplicarla. Una gran frase de Pérez Tupiñá, el cual nos deja bien claro que hoy la información y el conocimiento se debe compartir. Es fascinante ver cómo han cambiado las aulas, cómo eran las aulas del pasado. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía donde aquí está el maestro, pero cuando él se volteaba a dar una clase, él le daba la espalda a la gente y se desconectaba de la gente. Probablemente te pasó a ti cuando eras chico, que cuando el profesor se volteaba le empezabas a tirar papeles o empezabas a hacerle o decirle algo a tu compañero. Bueno, en conclusión, lo que él apuntaba no era visto. Hoy lo damos de forma frontal, seguimos en contacto visual contigo y estos aparatos fascinantes, que en este caso esto se llama Wacom City, nos ayuda a no perder contacto visual con el alumnado y con la gente que está estudiando a distancia. Lo fascinante de esta tecnología es que nos da la oportunidad de interactuar y hacer los cursos de forma mucho más interesante y atractiva. Bueno, pasamos al siguiente. Toda persona sabe hacer algo único y especial. Enséñalo. Creemos absolutamente que toda persona en el mundo tiene la capacidad especial de algo. Descubre cuál es tu capacidad y haz un curso viral y enséñale al mundo lo que tú sabes hacer. Si tú eres bueno para contar chistes o para crear chistes, enséñanos cómo haces chistes y cómo los cuentas para que nosotros podamos ser mejores con cuentachistes. Si eres bueno para bailar, enséñale a la gente a bailar. Si eres bueno para las matemáticas, enséñale matemáticas a la gente a través de un curso viral. Hoy saber hacer un curso viral puede ayudarte fuertemente a tener más followers y a llegar a mucho más gente. No sé si ustedes saben, pero aproximadamente entre el 70 y el 80% de toda la gente que te sirve en Facebook o en Twitter sale de YouTube. Por eso es tan importante arrancar a través de contenidos interactivos, cursos, enseñar cosas para luego que esa gente te siga al día a día a través de Facebook y a través de Twitter. Objetivo, capacitar. A través de invitar, convocar, motivar, transmitir, transformar. Esa es la idea de un curso viral. Debe cumplir todos estos objetivos. ¿Para quién es este curso? Pues para todo el mundo. Todo el mundo puede enseñar. Una mujer puede enseñar cómo hacer el mejor pastel desde su casa. Un docente puede seguir enseñando después de su clase universal lo que él quiera, como él quiera, sin que nadie le diga cómo él debe enseñar. Él puede expresarse correctamente a través de YouTube y de forma muy libre. Pero especialmente, este curso es con la intención de invitarte a ti a que tú hagas un curso para vía y tú no los mandes y nosotros podamos ver si está hecho de forma correcta bajo este método. Probablemente te invitamos a que lo transmites de forma presencial dentro de un salón inteligente como este y de forma virtual. Te invitamos que después de este curso, tú nos mandes y nos muestres cuál es tu habilidad y cómo tú llenaste este método y estos slides para poder transmitirlo de forma correcta y nosotros de los mejores cursos haremos transmisiones en vivo y a través de los salones presenciales también. ¿Mi tiempo vale? ¿A quién se lo voy a dedicar? ¿Quién eres? Esa es la pregunta que nos hacen todos cuando van a dedicarnos 3 minutos, 4 minutos, 12 minutos, 45 minutos dentro del YouTube. Bueno, 45 es demasiado tiempo. Pero muchas veces son 3 minutos y la gente te pregunta, ¿quién eres? ¿Por qué debo escucharte? Entonces, una forma muy práctica es mostrarles cómo yo me presento. Cómo yo me presento es de esta forma, ¿no? En su pantalla tienen esta imagen proyectada. Por favor, Freddy, proyectame esta pantalla. ¿Sí? Y dice bien claro, el nombre, el apellido, próximo curso gratuito, cómo realizar un curso viral, un título que realmente te invita a participar. Ahorita les digo cuál es la idea de poner un título o cómo poner el título. Dice el horario. Acuérdate que eso está en muchos países, son diferentes países. ¿Sí? La nacionalidad creo que es importante porque la gente se pregunta, ¿de dónde es él? ¿Sí? ¿Dónde nació él? Y experto en, trabaja en, libros, si tiene libros, docente en, trabaja para clientes como, la experiencia, retos logrados. ¿Sí? ¿Sí? Retos logrados. Y, ¿cómo se llama? Bien importante al final poner tu Facebook, tu Twitter, tu LinkedIn y tu email para que la gente te contacte y pueda interactuar porque cuando tú te dedicas a enseñar, nunca puedes dejar de enseñar. Entonces, si la gente te alcanza, tienes que tener la posibilidad o hacer todo el esfuerzo posible, ¿sí? Por seguir aportándole a la gente de forma uno a uno. Entonces, yo les aporto el email. En mi caso, pues, yo aporto el email de mi asistente porque si no ese email, el corporativo me lo saturarán impresionante. Pero las preguntas más transitables las pueden hacer a través de ese email y seguramente vamos a poder contestarle a la gran mayoría. No prometemos contestarle a todo el mundo porque es imposible, pero le vamos a contestar a mucha gente. Si tienes una foto, pon una foto. Ayuda muchísimo. La gente se conecta. Recuerda, con los ojos y con las caras. Entonces, es bien importante saber quién es el que va a hablar. Bueno, es una forma de publicitarlo previamente al evento, pero para que quede también este documento en la red. Listo. La gente hoy está hyper. ¿Qué significa esto? Que están metidos en todo y están haciendo muchas cosas de forma simultánea. La gente está aburrida. Lamentablemente, sí, hay tantas cosas por hacer, pero la gente está aburrida muchas veces y por eso, en muchas ocasiones, tenemos que ser sumamente atractivos para enseñar. Regularmente, la educación es muy aburrida en el mundo. Sí, nosotros debemos hacerla divertida. La gente no tiene tiempo. Entonces, en pocos minutos debemos comunicar. Este curso, que es un método de capacitación completo, va a durar 30 minutos, pero uno podría hacer un curso desde 3 minutos, 8 minutos, 12 minutos, ¿no? Adelante, vamos a hablar del tiempo. La gente se distrae rápidamente. Entonces, preocúpate de realmente enfocarte a la gente y capturar su atención a través de la valiosa información y, ¿por qué no decirlo?, de tu gesticulación y de tus movimientos corporales. La gente quiere preguntar. Yo les invito a que me hagan todas las preguntas. Voy a responder preguntas. Hashtag Curso Viral. Estamos ahorita en Twitter. Al final, vamos a ver tus preguntas. Recuerda, Hashtag Curso Viral, para que ustedes puedan, está en la pantalla, para que ustedes puedan hacer preguntas y yo les pueda responder en tiempo real. La gente te va a ver desde el smartphone. Y cuando estamos hablando del smartphone, pues yo tengo un smartphone grande, ¿no? Pero son chiquitos, ¿no? Y la gente está metida así. Entonces, preocúpate de ser claro y tener la capacidad de poder comunicar de forma correcta en un espacio pequeño, ¿no? Pertenecer al grupo es más importante que estudiar. Y esto es bien importante porque yo te voy a enseñar un concepto. El concepto de Solomo, ¿no? El concepto de Solomo es un concepto que todo lo que tú quieras que funcione en los próximos años debe tener tres cosas. Lo primero es que debe ser social. La educación debe ser social. Hoy tú puedes interactuar con nosotros, puedes venir a tomar una clase aquí, puedes charlar con nosotros, puedes ser parte del grupo, podemos interactuar de muchas formas. Vía lab es social. Te invitamos a que realmente todo lo que hagas, lo hagas de forma social. Lo de Solomo es local. La información debe ser local. No estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de Francia, no estamos hablando de los países noruegos, estamos hablando de la realidad latinoamericana, lo que está pasando en Latinoamérica. Cuanto más local, mejor. Estamos en una base local, la gente sabe dónde estamos localmente y eso es bien importante porque la gente te puede tocar, puede interactuar de forma en vivo. Entonces, ese concepto de la universalización y la globalización absoluta por el Internet no está demostrando dar resultados. No es casualidad que hay sistemas tan mágicos como Coursera que solamente el 7% de la gente termina un curso en la red. Pero probablemente es porque no hay la parte social, no hay la parte local. Y eso es bien importante. Si Coursera le da más característica local y le da más característica social, y social local, pues entonces probablemente esto se podría ir a 20% o 25% que ya es mucha gente. Entonces, es bien importante que todos los que estamos haciendo educación gratuita debemos hacer educación viral, inteligente, democratizar la buena educación y hacerla de forma efectiva para que el Internet también sea una plataforma de cosas buenas y no de mucha educación también muy mediocre. Entonces, los invito muchísimo a que consideren el concepto de Solomo para todas sus clases y sus cursos que vayan a hacer. Y lo más importante es esto, ¿no? La gente sabe más que uno. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso que lo que vas a enseñar va a sorprender. La gente está demasiado preparada. Y hoy es sorprendente, tú vas a tu universidad y mientras el profesor está hablando, tú de repente estás en el smartphone o en el tablet cotejando la información que te está soltando el profesor y tú te das cuenta que lo que él te dice no está actualizado y le puedes discutir. Bueno, eso es lo que está pasando. Hoy los estudiantes, gracias al Internet y al señor Google, saben muchas veces más que el mismo profesor, vemos todos los días las mujeres van con un doctor, le dicen TRC Total Medicina y la señora o la mamá del bebé empieza a alegar porque tiene tanta información por Internet que esa medicina no es buena, que es mejor la otra, ¿no? Y eso es porque el Internet nos está culturizando. Entonces, todos somos ya doctores, ingenieros, mercadolos, a pesar que no hemos estudiado eso porque los medios sociales nos están invadiendo y nos están dando mucha información muy mala y mucha información muy buena. Hay que saber seleccionar la buena y la mala información. Bueno, continuemos. Eso le llamamos el método Vilex. El método Vilex es el sistema de aprendizaje y de transmisión de cursos virales de vía. Este modelo es para ustedes si lo quieren usar de forma personal o en sus propios canales de YouTube, bienvenidos. La información es para ustedes, VIA se encarga de regalar la información de forma gratuita. Entonces, lo más interesante de esto es que si tú quieres hacer un curso Vilex para VIA Lab, tú puedes mandárnoslos, ¿sí? A un email que yo se los voy a dar al final para que nos muestres tu talento y podamos transmitirte si tu talento y tu forma de comunicar es la correcta. Todo curso debe inspirar. Fundamental, debe ser inspirador. Los educadores hoy más que docentes y académicos deben ser absolutos inspiradores. Deben modificar uno o varios paradigmas. Eso es bien importante porque toda buena educación debe restablecer los paradigmas a favor del momento y a favor del país o el reto. Es bien importante considerar eso. Tres, debe empoderar a la acción. La educación sin acción, pensar sin hacer, no funciona. Los invito a que hagamos cursos que activen y que mueven y que empoderen a la gente a que pueda transmitir y pueda transformarse y pueda hacer de forma efectiva. Adelante, vamos a ver un ejemplo. Cuatro, debe fidelizar al alumno, al docente. Los invito a través de la educación y a través de la forma como yo me comunico y que les enseño a que se vuelvan fieles a mis cursos. Yo tengo muchos cursos en Vialab y en el YouTube sean fieles a mí, pero no por mí, sino por lo que les enseño y cómo se los enseño. Pero también es importante que se fidelicen al sistema, a la plataforma que transmite esta información. Y cinco, debe viralizarse para democratizar la educación. ¿Por qué es tan importante que se viralice? Porque en el momento que se viraliza se van abriendo los canales. Entonces, como ustedes saben, el Facebook nos tiene absolutamente bloqueados, ¿sí? Pero si alguien le da más de 50 likes y le da, no sé, 30 shares, entonces se empiezan a abrir las bandas. Aunque tú no pagues para que eso se expanda, ¿sí? Se empieza a abrir. Por eso cuando tú haces buenos materiales se pueden viralizar y cuando no son tan buenos se mantienen y lo retienen y quieren que pagues, ¿sí? Pero por eso es tan importante generar contenidos virales porque llegan a países que no te vas a imaginar y van a llegar a manos y a personas y a mentes espectaculares que algún día pueden ser parte de tu equipo. Bueno, así como en las películas, los cursos deben tener una historia. Eso se llama en inglés storytelling y eso es fundamental para que entiendan cómo se construye un curso a través de diferentes energías. Lo primero que debes quedar claro es la necesidad. Esta parte es fundamental porque si tú no tienes claro y no eres sensible a la necesidad que tiene la gente a través del aprendizaje, ¿sí? Jamás se va a viralizar. La necesidad regularmente se da por un fenómeno de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú eres un community manager, ¿sí? Entonces, es un community manager que tú tienes que conseguir followers y necesitas lograr que la gente te lea. La mejor forma de conseguir followers y que la gente te lea es que tú hagas contenido viral. Esta es una forma de hacer contenido viral, la que estamos enseñando. Pero el miedo que tienes tú es de no cumplir con tu cliente y no darle los followers que estás buscando o que la gente no te siga. Entonces, esa es la necesidad y por eso en esta necesidad se le pone el título. Ahorita vamos a hablar nosotros del título. Bueno, se tiene que hablar de la crisis. La crisis, lo que está afectando. Estas dos partes de aquí entre necesidad y crisis se genera el modelo atencional al cerebro. Esto es lo que hace que inicialmente se conecte el cerebro y genera tensión. Y posiblemente como toda película, ¿sí? Debes tener tensión. La tensión no es constante, es elástica, ¿sí? Tiene que bajar para subir. O sea, no te voy a decir que todo el tiempo te mantengas así, pero debes generar una tensión, una tensión efectiva para que vaya prolongándose el proceso para que llegues a 20 y tantos minutos y estés empezando a dar excelentes soluciones. La gente sigue sumamente conectada contigo, la gente se transforma y en ese momento dicen, ¿sabes qué? Voy a darle link, le voy a dar like, le voy a dar share, lo voy a compartir, lo voy a dar a mi salón, lo voy a dar a mis alumnos y esto empieza a hacerse viral de todas las formas. Las cosas que se vuelen virales son las que tienen la capacidad de generar un beneficio a la necesidad, hacer entender la crisis y llamar la atención, generar tensiones, ¿sí? Generar soluciones y generar transformaciones. Esas son las cinco cosas más importantes que hacen que algo se pueda volver viral. Esa es la historia de cómo se enseña. Es el storytelling de la forma de enseñar. Bueno, todo curso debe tener siete metas según mi modelo. El primer, la primera meta debe ser, debe provocar absolutamente, voy a cambiar esto, debe provocar interés, interés, ¿sí? Si no, el cuento no empieza, debe generar interés, debe ser un tema de interés, debes enseñar cosas que el mundo está buscando para que se pueda viralizar. Tú puedes enseñar algo único, muy especial, pero si nadie está buscando eso, jamás se va a viralizar. Busca un tema de interés, seguramente tú sabes algo importante de algún tema de interés. Lo siguiente, debes generar atención, absoluta atención. Si no llama la atención, el cerebro simplemente se despeja y simplemente se desconecta y se mete otra cosa, están hiperconectados, están hyper, entonces van a ir a otra cosa. Debe provocar emociones, emociones rápidas. Si no provocas emociones rápidas, la gente se va a cambiar de canal, hoy se va a cambiar a otro programa de YouTube. Deben de ser interactivos porque la gente que interactúa se conecta mucho más porque genera redes neuronales. Por eso mucho las tradiciones, los ejercicios tribales y todo eso hace que la gente se conecte mucho más. Debes hacer a la gente ejercitar porque cuando la gente ejercita, se involucra. Debes invitar a la gente a cambiar y debes invitar a la gente a continuar en más procesos. porque una capacitación, hoy vas a aprender esto, de repente en tres meses ya estás en otra cosa, pero el docente nunca debe terminar. Debe invitar a que sigas con el siguiente curso, que sigas avanzando con el aprendizaje porque todo va a ser complementario. Entonces, es sumamente importante no terminar el proceso cuando se termina la clase. Bueno, vamos punto por punto. Uno, provocar interés. ¿Sabías que solo uno de cada ocho cursos que se producen se viraliza? Hoy te enseñaré a crear un curso viral. Mi nombre es Jürgen Klarich. Así es como empiezan. Regularmente, ¿cómo empiezan los cursos? Dicen, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jürgen Klarich. En esta ocasión les voy a presentar cómo hacer un curso viral para que ustedes puedan lograr impacto en los medios sociales. Buenas noches. Empezamos el curso. Entonces, probablemente no te va a funcionar. Te lo vuelvo a repetir. ¿Sabías que uno de cada ocho cursos solamente se viralizan? Hoy te voy a enseñar cómo hacer un curso viral. Mi nombre es Jürgen Klarich. Empecemos. Esa es toda la diferencia entre la forma tradicional y la nueva forma de comunicación. ¿Listo? Entonces, aquí les di un ejemplo rápido cómo funciona. ¿Sí? Es bien importante que le pongan un gran título a su curso. Ese es el principio del éxito o el principio del fracaso. regularmente vamos a ponerle que vamos a dar un curso de e-commerce como dimos la semana pasada en Viala que por cierto los invito a que lo vean que fue espectacular que lo dio Ferédico para la gente que tiene miedo al e-commerce. Entonces, él podría haber puesto un nombre al curso como curso de e-commerce internacional. ¿Sí? Participa del próximo curso de e-commerce internacional de Viala. Bueno, de repente te llama la atención, de repente no. La forma como ponerle un título emocional es ¿le tienes miedo al e-commerce? El e-commerce está cambiando y funciona cada vez más. Úsalo sin miedo. Bueno, ahí el cerebro ¡pum! le pone atención. Entonces, esto no, esto sí acompañado de esto. Entonces, es muy interesante siempre generar títulos que sean emocionales y que inicien con el dolor o el miedo de la gente. En este caso, pues, coincide que la gente tiene miedo al e-commerce, pero pregúntate tú cuál miedo tiene. Por ejemplo, el miedo de nuestra audiencia en este momento es no viralizar los contenidos. Entonces, ¿tienes miedo a no viralizar los contenidos? Te invito a mi curso para que aprendas a viralizar los contenidos. Entonces, ahí ¡pum! te conectas. ¿Listo? Bueno. Dos, generar atención. Señores, yo le llamo esto, como les expliqué en otro curso que di hace poco, yo le llamo esto patada voladora. Yo siempre entro con patada voladora. Sea un curso, sea una conferencia, siempre entro con patada voladora. Yo no me puedo arriesgar que los primeros dos minutos no me pongas atención. Si tú no me pones atención en los primeros dos minutos, no nomás no me pones atención, sino tu cerebro se está durmiendo más. Entonces, es muy difícil volver a aprender el motor. Entonces, es bien importante entrar con patada voladora. Lo que dices y cómo lo dices es fundamental. Comunicación verbal, ¿sí? comunicación corporal, comunicación, dar información valiosa. Por ejemplo, ¿tú sabías que de cada ocho cursos virales solamente uno funciona? Eso es como llamar atención. Eso le llamo patada voladora. Si yo empiezo, buenas noches, en esta ocasión yo les voy a presentar una metodología que he descubierto para crear cursos virales. Continuamos. No, pues ahí ya te dormiste, ¿no? Entonces, la patada voladora es, ¿sabías tú de cada ocho cursos virales que solamente uno funciona? Te invito a que aprendas a hacer un curso viral. Mi nombre es Juren Clarice. Empecemos. Esa es la diferencia. Eso genera tensión. La educación, la buena educación es una liga siempre tensa, ¿no? Pero debe ser una liga flexible a diferentes momentos de la educación. No puedes estar en el pico alto todo el tiempo porque eso va a parecer una discoteca, entonces tampoco puede ser tanto. Los primeros minutos son fundamentales. Tú imagínate que te van a dar 30 minutos para enseñar y tú ya lo viste como lo hice y yo ya lo hice contigo, pero los dos primeros minutos y los últimos 3 o 4 van a ser los que van a definir que tú digas ese curso me gustó, ese curso sí me sirvió, ese curso sí lo voy a viralizar. Entonces, preocúpate de los dos primeros minutos y de los últimos 4 minutos, ¿sí? Ahí se suman 6 minutos, hay 24 más, di cosas inteligentes, inspira con esas cosas, es una liga para arriba y para abajo, pero es una liga, ¿sí? Pero estos 24 no es lo que hace viral porque no tienes la oportunidad de comunicar esos 24 y no hiciste unos buenos dos minutos y los últimos 3 de remate son los que como que cierran con broche de oro y consolidan la información para que pase por tu cerebro y pase por la decisión viral. Los primeros minutos y los últimos minutos son los más importantes, consideren eso siempre, yo casi siempre me doy cuenta de eso, los primeros, el primer 20% del tiempo y los últimos 20% del tiempo son los que deciden el 85% de la conexión. ¿Listo? Continuamos. Tres, genera emoción. Regálale a la gente data sorprendente, déjenme andar mostrando videos que todo el mundo ha visto en YouTube, muéstrala a la gente cosas realmente nuevas y sorprendentes, debes actualizar. Si tú eres un docente y tú quieres enseñar, actualízate, lee los mejores libros, ¿sí? Comparte información valiosa, práctica y fácil de digerir. Hazlos pensar, la gente ama pensar. La mejor adrenalina de la gente hoy es que te hagan pensar, di algo que digas, wow, nunca me hubiese imaginado eso, me gusta eso. O de repente dices, no me gusta eso, yo pienso lo otro, pero al final del día eso te genera, ¿sí? mucha satisfacción. Dales pruebas de fe, una prueba de fe es darle crédito a la gente, ¿sí? Dale crédito a la gente. Si tú vas a citar a alguien, por favor, di de quién es, ¿sí? No te adueñes de los méritos académicos de otra persona o de los descubrimientos de docencia de otras personas o los modelos de otras personas. Todo lo contrario, mientras tú des pruebas de fe y tú valoras y respetas a la persona que creó el modelo, tú eres una persona más importante, ¿sí? Porque te sumas al conocimiento. Es bien importante que den pruebas de fe y den los créditos a los que se merecen, ¿sí? Eso es algo que regularmente en Latinoamérica es muy triste, pero no se hace y se debe dar los créditos a la gente. Es bien importante. En mi humilde opinión, lo mío, todo lo pueden compartir, pero me da mucha rabia de repente ver docentes que comparten mis gráficas, mis mismos slides de PPT y nunca ni siquiera le ponen abajo quien los creó. Entonces, creo que es bien importante, ¿sí? Dar pruebas de fe, dar los créditos y por qué no dar casos de éxito, citar fuentes y casos de éxito. Entonces, por favor también muestren casos de éxito que la gente quiere escuchar, listo, me gusta lo que hiciste, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Le ha funcionado? ¿Por qué le ha funcionado y cómo ha funcionado? Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Para que la gente empiece a creer en lo que tú estás enseñando. Cuatro, hazlos cuestionar. La gente le gusta cuestionarse. La gente no le gusta decir sí, 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 sí a todo, ¿no? La gente le gusta procesos de cuestionamiento, ¿sí? Y si no te van a hacer preguntas porque son tímidos, ¿sí? Pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente, ¿qué opinas tú? Dime tú, ¿cómo ves el curso? ¿sí? ¿Crees que te va a funcionar? Preocúpense siempre de hacer eso. Ahí tienen el micrófono. Listo. ¿Sí? Ahí tenemos uno. Listo. Ahorita ahí les voy, ¿no? Bueno, para que estén atentos, ¿no? Cinco, hazlos interactuar, empodéralos a la acción. ¿Sí? En esta ocasión, pues les di un hashtag para que lo estoy empoderando a que interactúen conmigo. Hashtag, curso viral, hazme tus preguntas. ¿Sí? Y esto es bien importante, lo dijo Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Pero si me involucras, lo aprendo. ¿Ok? Y esto es fundamental por esto. Entonces, involucra a la gente a los procesos. Hoy puedes involucrar a la gente a través del Twitter, a través de los chats. Eso es fascinante. Pero involucra a la gente dentro del salón para que también hagan los ejercicios. A continuación van a ver lo que vamos a hacer para involucrarlos aún más. Vamos a hacer un ejercicio práctico, señores. Ahí tienen sus pizarrones, sus mesas pizarrones. Y lo que yo quiero es preguntarles cuatro cosas. Ahí tienen las preguntas ustedes. ¿Sí? ¿Qué debe transformar tu curso en la mente? Entonces, si quieren la mesa, apunten, ¿sí? La respuesta. ¿Qué debe transformar tu curso en la mente? ¿Cuál es la respuesta? Apúntenla en la mesa. ¿Qué debe transformar tu curso en la mente? ahí en el proceso de interactuar, de preguntarles y responder esto, ¿sí? Volvemos a aprender el cerebro. Volvemos a interactuar. Esto puede ser educación virtual, ¿sí? Pero la gente en su casa puede hacer el ejercicio. Entonces, yo le pregunto a la gente a distancia, ¿sí? A estas alturas, yo ya te enseñé esto. ¿Qué debe transformar, ¿sí? Tu curso en la mente? ¿O qué debe transformar mi curso en la mente de la gente? ¿Listo? Ya tienen la respuesta. ¿La respuesta apuntada? Ok. ¿Un curso debe ser como una? ¿Como qué? ¿Parecido a qué debe ser un curso? Segunda respuesta. O segunda pregunta. Tercera. ¿Cuáles son los momentos más importantes de un curso? ¿Listo? Como verán ustedes en las mesas, estas mesas fueron diseñadas por nosotros porque pudimos nosotros probar que una persona que apunta, en vez de digitar en la tablet o en la laptop, aprende tres veces más, ¿no? No, perdón, 35% más. 35% más, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque la digitación hace que el sistema límbico se duerma y no capture tanto la información. Pero cuando la gente apunta en los pizarrones, ¿sí? La gente tiene más capacidad de memorizar. Entonces, es muy importante hacer que la gente apunte. Ese concepto en el pasado que decían, pasa el pizarrón a apuntar, ¿sí? O apunta mil veces eso cuando estabas castigado, era bien importante, ¿no? Entonces, es bien interesante. Digamos que este es el nuevo modelo. Como ya no tenemos pizarrones en la parte trasera porque tenemos esas tabletas, hoy tenemos estas mesas. Entonces, ellos están llenando ahorita sus respuestas a las preguntas que estamos haciendo. Listo. La cuarta. ¿Por qué un curso debe convertirse viral? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio que un curso se vuelva viral? ¿Listo? Cuatro preguntas. Deben tener cuatro respuestas. Y la última es, piensen algo que ustedes saben hacer muy bien y piensen el concepto que les enseñé de cómo ponerle, ¿sí? El título a tu curso. Entonces, ponle un título viral a tu próximo curso. Acuérdense que debe ser una pregunta a un miedo, a una problemática que hay allá afuera. Ese es el mejor título que le puedes poner para que se vuelva viral. ¿Sí? A ver qué se les ocurre. Para su próximo curso, inventen el título. ¿Sí? A ver qué se les ocurre. Acuérdense que siempre se va a viralizar más si es una pregunta, porque esa es una pregunta a un miedo o una necesidad que tiene el mercado. ¿Sí? Listo. ¿Listo? ¿Listo? A ver, cuéntame tú. Cuéntame tú, ¿cuál es, qué debe transformar tu curso en la mente? El estado de emoción de la persona. Listo. Y acuérdate que debe transformar un paradigma. Fundamental. ¿Listo? El siguiente. El siguiente. ¿Un curso debe ser como una...? Como una historia. Así es. ¿Una película o una historia? Un relato. Un relato. ¿Cuáles son los momentos más importantes de un curso? El inicio del taller o el curso y el final. El principio y el final. ¿Sí? Los dos minutos o los últimos dos. Genial. Esa es una recomendación muy importante. ¿Y por qué un curso debe convertirse viral? Porque se puede vender. Se puede vender. Se puede democratizar la educación. Listo. ¿Y cuál es el título de tu curso? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Y qué vas a enseñar? Con respecto a los miedos y cómo enfrentarlos. Listo. Entonces, tú tienes que poner eso. ¿Cuál es tu mayor miedo? Eso conecta absolutamente. Es un súper título. Y tienes que poner abajo a través de un método o cómo enfrentar de la forma más efectiva para ser una persona mucho más feliz y exitosa. Entonces, ahí es donde completas eso. Entonces, este título le tienes que poner en la parte de abajo. Listo. Muy bien. Bueno, continuamos. Esas interacciones, pues como la academia y como el sistema tradicional de toda la vida, ayuda muchísimo, muchísimo, ¿sí? A que uno se conecte y uno empieza a los minutos que llevamos, ¿sí? Se vuelvan sumamente efectivos. Listo. Sexto. Sexto. No casos de éxito. Algo bien importante es darle motivos de casos de éxitos absolutos, los cuales pueden inspirar aún más a que la gente cambie. Regularmente la gente no quiere cambiar y ese es un gran problema. Acuérdenme ustedes que el cerebro, ¿sí? Todos ustedes están en una zona de confort, ¿no? Y esta zona de confort, ¿sí? Gastas muy poca energía, un kilowatt. Cuando yo te mando a una zona de aprendizaje, ¿sí? Gastas dos kilowatts. Y cuando yo te saco a hacer las cosas diferentes y te digo, como lo estás haciendo no es bueno, lo tienes que hacer diferente, entonces gastas tres kilowatts. Entonces aquí el cerebro instintivo te dice, ¿sabes qué? No gases mi energía. Yo necesito la energía para que tú puedas cazar. Porque el cerebro es totalmente primitivo. Entonces te regresa, te regresa a la zona de confort y te vuelve un mediocre. Por eso la gente que corre, ¿sí? Se rinde, ¿sí? De forma racional 100 veces más, 100 veces más, ¿sí? Que el cerebro. No, el cerebro se rinde 100 veces más. Entonces el corredor tiene un control mental absoluto para retar a su cerebro, porque su cerebro ya se rindió 100 veces y él sigue diciendo, no vamos a parar. Y no vamos a parar y vamos a seguir hasta el cuarentavo kilómetro. Y es porque el cerebro se está rindiendo mucho más rápido que la razón. Y por eso es tan bonito correr y hacer los deportes porque educas a tu razón, a que tome el poder y le diga a tu cerebro flojo cómo operar y cómo trabajar. Listo. Siete, invítalos a aprender más temas y tomar otros cursos. Los invito a tomar mi curso anterior. Mi curso anterior fue 10 tips para hablar en público y cautivar a tu audiencia. Algo que se va a sumar absolutamente a este curso. Esos dos cursos amarrados. Los invito a que lo tomen en Vialab para que complementen su educación. Por favor, siempre entiendan este concepto. Vialab no sale para reemplazar a la universidad y a la academia. Viene a complementar lo que hoy la academia por diferentes factores, ¿sí? Internos y externos no está pudiendo complementar por las velocidades absolutas que hay dentro del mundo de los negocios. Entonces, Vialab es una vitamina que llega a complementar, ¿sí? Los otros nutrientes que te da la universidad. Bueno, más recomendaciones. Les va a algunos siguientes. Pues, como ustedes lo saben, la mayoría de ustedes me han preguntado, han visto que me pregunta la gente en los medios sociales muy seguido por qué he visto siempre de negro, ¿sí? Inicialmente yo empecé a vestir de negro porque me hacía mucho sentido ver que los grandes conferencistas vestían de negro cuando se subían al escenario. Pues, yo vestía en las conferencias de negro, me bajaba al escenario y vestía de muchos colores como ustedes seguramente. Pero después de años de entender esto, tienen que entender una cosa, ¿sí? Si se fijan acá, este es Martin Lindström y este es Steve Jobs, pero curiosamente los grandes conferencistas del mundo visten de negro. Pero también las grandes conferencias se dan con fondos negros como TED. Entonces, el fondo es negro y al pasar esto, entonces se fijan las manos y la cara, llaman la atención absoluta. Miren, este es un caso bien particular donde Steve Jobs, como es que, no sé, ese día como que amaneció colorido y se puso un buzo tinto. Es una foto inédita, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿dónde creen que él se ve más interesante? ¿Acá o acá? Pero, ¿saben qué pasa? No es una cuestión de interesante. Es una cuestión que estos colores, estas bandas, todo esto, el cierre blanco, todo esto genera distracción. Error mío haber venido con estoy. Esta banda, seguramente tu cerebro la estuvo mirando muchas veces y me está robando la atención de la cara y de las manos. Lo ideal hubiese sido así, ¿no? Pero, bueno, hay que variarle un poquito. Bueno, aquí está Martin Lindstrom también que le hace. Pero, bueno, miren, señores, el impacto que genera aquí Martin Lindstrom. Miren cómo se ve de clarita sus manos y su cara. Aquí, las manos y la cara. Y miren acá, ¿sí? Este personaje que puede ser un genio, no sé quién es. ¿Quién será este señor? Bueno, es de Western University. ¿Sí? Pero esta corbata le llama mucho la atención, ¿sí? Al cerebro le está robando atención. Y eso es bien importante. La atención se debe concentrar en la cara y en las manos. ¿Listo? Y esta camisa color carne le está robando toda la atención a las manos y a la cara. Están compitiendo porque, además, es un error haber puesto una camisa beige. Lo peor que puedes hacer es ponerte una camisa beige. Y si eres muy blanco, lo peor que puedes hacer es ponerte una camisa blanca. Esto es no, recuérdelo. Pero este es un tip donde los colores sólidos, vamos a ver, tú odias el negro. Ok, listo. Ponte azul, ¿sí? Ponte colores sólidos. No te pongas rayas, no te pongas cosas, y menos un logotipo, un gráfico. Porque eso afecta muchísimo. ¿Listo? Entonces, consideren esto, por favor. Niveles de voz, señores. Uno tiene que estar hablando todo el tiempo. Si tú tienes una línea acá de conferencia de 30 minutos, ¿sí? Aquí es 15. Entonces, tú tienes que tener puntos. Aquí tengo un punto que resaltar, que es la vestimenta. Y aquí tengo una que es que los dos primeros minutos y los últimos seis son los más importantes. Entonces, lo que tú tienes que hacer en esos puntos, saber cuáles son los puntos importantes. Y tú tienes que estar hablando, interesando ahí. Pero cuando quieres resaltar un tema, sube la voz, ¿no? Y de repente sigues así, sigues así, subiendo y bajando. No puedes estar gritando todo el tiempo, vas a volver loca la gente. Pero yo quiero resaltar la parte de la vestimenta, y es bien importante que tú lo consideres. Entonces, ahí la subes, y después la bajas y la subes. ¿Listo? Tú tienes que hacer este juego a diferentes niveles, porque estos picos y alzas de voz hacen que estos temas, ¿sí?, se establezcan más fuerte en tu cerebro. En los cursos virales es bien importante. No puedes estar hablando todo el tiempo con el mismo ritmo y con la misma voz, el mismo volumen de voz, porque probablemente la gente se va a dormir en su casa. ¿Escucharon? Bueno, así funciona. Listo. Ayudarse con el cuerpo, señores. Si se fijan, esto es intencional. Por favor, graben así. Es increíble. La gran mayoría de los conferencistas andan detrás de un mueble de madera grandote, que estás aquí todo oculto, ¿no? Y nomás se ve tu carita, ¿no? Y con suerte las manitos, ¿no? Entonces, en realidad ves esto, ¿no? Esto es intencional. Esto no es casual. Esto es una mesa totalmente transparente, ¿no? Hasta muchas veces yo siento que esto me roba mucha atención. Entonces, hasta lo bajo, ¿no? Ya. Mejor todavía ahí. No vas a que lo tumbe. Pero ahí. Mejor todavía ahí. Porque entonces mi cuerpo está generando comunicación contigo. Señores, recuerden que científicamente se ha probado 57% de la comunicación es el cuerpo. ¿Sí? La entonación es, creo que, si no me equivoco, como el 27, una cosa así. Y el resto son las palabras. Lo que menos importa en la comunicación son las palabras, sino cómo dices las palabras. Esa es la diferencia. Yo te puedo insultar y ahorita te puedes reír o me puedes pegar. ¿Sí? Pero hay otras cosas bien interesantes. Los gestos, ¿no? Hacer gestos. Cuando estás haciendo un curso viral, tienes que gesticular más. ¿Sí? Los conductores de televisión son muy buenos para eso. Tienes que gesticular más. Tienes que dramatizar un poco tu cuerpo. Tienes que caminar. Tienes que mover las manos con más intención. Tienes que hacer contacto ocular. ¿Sí? Mirar la cámara de frente. A mí me gustaría más mirarlos ustedes porque están aquí conmigo acompañándome. Gracias por estar esta noche. Pero tenemos miles de personas conectadas. Entonces, yo contacto contigo a distancia. Es más difícil conectarlos ustedes que los de distancia. A distancia, bien chiquito en el celular, hay que mirar de frente. Y el que me está haciendo el video me tiene que tomar más cerca en muchas ocasiones para que en el smartphone podamos ser sumamente efectivos. Listo. Postura corporal, contacto ocular, expresión facial, exageren la gesticulación facial. ¿Sí? Gesticulación efectiva y totalmente correlativa con lo que estás diciendo. Por eso muchas veces los actores toman clases de gesticulación para poder empatar los gestos con lo que están diciendo. Y posición de la cabeza. Entonces, dependiendo de cómo está tu cabeza, si está inclinada de un lado, de cualquier forma, siempre tu cabeza está, la posición de tu cabeza está expresando algo, ¿no? Entonces, bien importante utilizar tu cuerpo para comunicar más. Listo. Graficación, señores. Fundamental como los niños. No hay nada más poderoso que enseñar graficando. Miren, yo les voy a contar. Bueno, el otro día estaba en la avenida y yo vi un semáforo. ¿Sí? Sí. Un semáforo. Y este semáforo, ¿sí? Este semáforo, en vez de tener tres focos, tenía tres focos aquí más dos acá. ¿Saben qué acabas de lograr, señores? Que se te quede grabado el semáforo en la cabeza. Yo sé que de repente no tienes acceso a las tecnologías de última generación, que es espectacular, ¿sí? Pero hay formas. No pierdas contacto visual. Podrías tener un pizarón chiquito aquí blanco y lo pintas así y tratas de estar jugando así de forma rápida. Bueno, si tienen acceso a esas tecnologías, esto es de lo más espectacular que he visto. Es más, me lo quiero llevar a mi casa. Me encanta. Y el mejor ejemplo es estos cursos que están en internet, que han sido todo un éxito, que están explicando cómo hacer algo y te están dibujando en tiempo real. El cerebro se conecta tres veces más. Preocúpense de dibujar. No tienes que ser un gran dibujante, pero dibuja como los niños, ¿no? Entonces dices, si tú vas a aprender a dar un curso efectivo, vas a lograr, ¿sí? Muchas personas muy felices. ¿Listo? Es un juguete, es un dibujo básico de un niño de cinco o seis años. Pero esto, ¿sí? Ayuda a provocar eso. Puedes poner palabras felices y va a lograr que te posiciones mucho más. Bueno, en este caso, pues, hasta tenemos lapicitos, ¿no? Entonces te vas a acordar de las cositas. Bueno, le recomiendo muchísimo grafiquen. Es bien importante graficar porque acuérdate que los sistemas de memorización son los sistemas de aprendizaje, ¿sí? El auditivo es uno, la vista es otro, ¿no? Escribir en el pizarrón es el tercero. Entonces, si yo logro que tú escuches, que tú veas y que tú escribas, llevas tres sistemas kinestésicos ayudando a aprender tu sistema límbico. El cuarto es el gusto, que, bueno, no tengo nada que darles. Y el quinto es el olfato, ¿sí? Pero hasta el mismo olfato se podría impactar dentro de las aulas de enseñanza, ¿no? Bueno, ya estamos a punto de acabar. Con respecto a la promoción de tu curso, fundamental. Vas a dar un curso, preocúpate de promocionarlo, porque necesitas una familia básica, una tribu básica que ayude a viralizar esto. En este caso, por ejemplo, si tú vas a hacer un curso, VIA te ayuda a promocionarlo a través de sus redes. Tenemos muchos amigos en las redes y muchos influenciadores que están junto a VIA. Entonces, VIA te va a ayudar a viralizar tu curso. Pero si no, tú pídele a tus amigos, mándale la publicidad, cópialos, postéalos en tus medios sociales, pídele a tus seguidores que lo hagan también. Invita al evento presencial, a tus amigos, a tus relaciones. La experiencia es muy gratificante para todos. Entonces, hazle a la gente totalmente, participe de realmente tus cursos para que el inicio empiece a ser viral. Bueno, listo, con respecto al diseño de tu PPT, fundamental. Yo he visto que hacen unos PPTs espectaculares. Hermoso el diseño. Usan hasta el Prezi, que para mí es una porquería. No se lo recomiendo, porque el Prezi es tan gritón y tan bonito, que el último importante eres tú, grita más el Prezi por ti. Bueno, si tú eres un pésimo expositor, usa el Prezi. Si tú eres un gran expositor, usa cosas muy sencillas, absolutamente sencillas. Nosotros, porque tenemos esos aparatos, es muy blanco. Pero, por ejemplo, imagínse que este es un slide y pones la foto, entonces tú puedes dibujar acá y puedes escribir palabras acá para ayudarte. Trata de tener solamente palabras guías y fotos únicamente para rayar encima de ellas. No proyectes gráficas ni excels. Mejor memorízatelos, dibújalos en la tableta. La gente que da curso envía, trae su presentación, la meta acá. Y aquí está el PPT y empieza a rayar. Déjalo lo más blanco posible. Solo utiliza tipografía helvética. Helvética es una familia muy linda, muy moderna, muy buena para leer, muy legible, muy clásica, pero tiene muchas familias. Trata de acentuar todas tus presentaciones del PPT con helvética. Helvética Extra Ball, Helvética Unique, Helvética Light, Helvética Extendida, Helvética Comprimida. Helvética es una familia tipográfica gigante. Complementa con links, PDFs, bibliografía y artículos alusivos. Bien importante, siempre a la gente darle los links para enriquecer, bibliografía y artículos alusivos en el curso. En el caso de los cursos VIA Lab, tienes estos links y tienes todos esos materiales anexos para que los puedas compartir de forma interactiva o hacer los downloads de la nube. Bueno, con respecto al tiempo de tu curso, señores, el spam de atención de la mente, o sea, tu nivel atencional es muy, muy bajo. Regularmente, los latinos tenemos un spam atencional de 12 minutos, los europeos tienen como de 14 minutos y los gringos creo que tienen 18 minutos. Entonces, lo que es bien importante es traten de hacer cosas cortas y concretas. Pero si vamos a ponerle que tú necesitas 36 minutos para tu curso, que más o menos este curso va a ser de esa cantidad de tiempo, que son 3 por 12, trata de hacer cortes conceptuales, ¿no? Cortes conceptuales de 12 minutos. Entonces, yo voy a hablar de este tema 12 minutos, de este otro tema 12 minutos y este remate de 12 minutos. Entonces, este es el subíndice, este es el subíndice y haces como unos cortes sin que la gente se dé cuenta. Pero cambias de ritmo, te mueves, haces un ejercicio, haces cortes de 12. O tu video viral, divídelo, ¿sí? Este curso probablemente lo van a dividir en 3 de 12, dependiendo de dónde están los cortes, y lo van a pasar así. Es más fácil viralizar uno de 12 que uno de 36, pero si tú haces 3 de 12, tienes más posibilidad de viralizar. Muchas veces pasa que el del medio se viraliza más rápido que el del inicio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante dividirlos y darle la oportunidad que cada quien juegue independiente y juegue en equipo. Bueno, este curso de cómo construir cursos virales se acabó. Los invito a que hagan ustedes cursos inteligentes. Ese es el email. Tú quieres mandarnos tu curso, tú quieres enseñar a alguien a la gente, tú quieres democratizar tu conocimiento y tu educación. Si tú eres un líder, un experto en el sector, un inspirador, un orador, por favor, mándanos tu curso bajo estas premisas, bajo este modelo. Lo vamos a analizar y probablemente te vamos a invitar a uno de los VIA Labs que existen hoy en Latinoamérica. Muchas gracias por tu atención. Escríbenos pronto. Adiós.